Es una perspectiva a través de un montón de fotografías del archivo personal de Giovanna Lomazzi. Giovanna Lomazzi fue amiga íntima de María Calas durante un montón de años. Se conocieron en el año 53 y la acompañó casi hasta el final de sus días. Tuvieron una amistad muy estrecha y todo aquí lo que se ve sale del archivo personal de Giovanna. Giovanna, una mujer que vive todavía, es memoria viva de la historia de María Calas. Y de hecho se puede escuchar en su voz una carta, bueno no en la voz de Giovanna porque está en español evidentemente, pero una carta escrita por ella que resume un poco su experiencia vital con María Calas. Está lleno de fotografías maravillosas de todo el recorrido tanto profesional como vital de María Calas, su contacto con Visconti, con Pasolini, su amor por Aristóteles Onassis, su decadencia, todo, todo está un poco reflejado aquí. Y entonces yo creo que es una manera maravillosa de poder festejar ese 100 aniversario, esos 100 años del nacimiento de María que se cumplen en menos de un mes, el próximo 2 de diciembre. Y además con motivo del estreno y de las funciones de Norma, que Norma fue uno de los papeles que María puso en el top del repertorio belcantista. Era vincular a María Calas con Norma parece como la cosa más natural. Y de hecho la cantó 89 veces. Así que, bueno, nos parecía un momento especialmente atractivo vincular esta Norma con este centenario, hacerle un homenaje a María. Y gracias a Giovanna Lomacci, que tenía que haber venido, pero la pobre con esa edad se encontró indispuesta al final y no ha podido venir a inaugurar la exposición, bueno, tenemos el lujo de poder contar de todos modos con todo este archivo fotográfico, Gentileza de la Ópera de Tenerife, que fueron los primeros que hicieron esta exposición hace un tiempo, de Alejandro Labrante y de la propia Giovanna Lomacci.